Un y agua no es más una falta cabrona Estoy loco de verte hoy y te la han bebicho Estoy loco de verte en persona Voy a bajar con todos los de la loma Y si no te matamos te dejamos en coma ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy O Goz, o me voy a llamarme Y desde ahí estamos, segundo día más, segundo día más Para mi canal, que voy a ver en el título Hoy nos encontramos en un nuevo truco En un nuevo método de dinero Infinito, duplicando autos Por lo cual en serio yo espero que puedas dejarme Un like y suscribirte, ya que ahora si Soy el primer youtuber hispanohablante Que les traigo este truco Así que en serio, reventar ese botón de like Y pues nada, como ya saben, para este truco Necesitamos lo que viene a hacer, coger un coche de la calle Tuniarlo al máximo, sin colocarle Ni localizador, ni seguro Y también tenemos que estar en una sesión pública La cual esté medio llena Para poder, como dije, realizar el truco ¿Ok? Es un truco muy sencillo Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a una actividad De un círculo azul o morado O da igual, en este caso un círculo morado Lo que tenemos que hacer es coger un poco De un poco de carrerilla Después tenemos que dirigirnos hacia el círculo Lo que viene a hacer morado Y tenemos que faltar del auto Y lo que viene a hacer meternos Dentro de la actividad del círculo Y como pueden ver, si el truco nos sale bien Nos va a meter dentro de la actividad Y lo que tenemos que hacer es esperar 5 segundos dentro de la actividad Ya sea que movamos cualquier cosa La dificultad o si es una carrera Que movamos el tipo de vehículo Y nos tenemos que quedar 5 segundos Y luego de esto tenemos que salirnos de la actividad Y como pueden ver cuando nos salgamos de la actividad Aquí está el coche con el que realizamos el truco Y ahora como pueden ver Va a reaparecer el coche duplicado Justo enfrente de nosotros Y hay veces que el truco sale tan bien Que en vez de duplicarse un solo coche Se duplican 2 Como lo van a ver a continuación Aquí tenemos lo que viene a ser el coche original Y el coche duplicado Y como pueden ver llega nuestro amigo Con un tercer coche Ya cada vez que reaparece en 3 En vez de lo que viene a ser 2 Es un truco como dije Que es simplemente probar Y tener suerte Para que nos salga Ahora como pueden ver Se lo vuelve a mostrar de nuevo Cogemos carrerilla Nos acercamos al círculo azul Nos metemos dentro de la actividad Y ya simplemente Apenas estemos dentro de la actividad Movemos cualquier cosa a la actividad Esperamos 5 segundos Y después nos volvemos a salir Vamos a ver como se va a reaparecer Al lago del círculo azul Después tenemos que buscar el coche duplicado Y como pueden ver Nos va a reaparecer aquí al lado de nosotros El coche Como pueden ver ahora Que estamos buscando el coche Y como pueden ver Aquí nos aparece el coche amarillo Y como pueden ver En la parte de adelante Está el coche con el que hicimos el truco Y la verdad es que es un truco Como dije Muy sencillo Muy fácil Así que yo espero que en serio Puedes dejarme un like Y para toda esta gente que dice Que el truco está mañado Cualquier cosa Se lo vuelvo a repetir una vez más Como pueden ver Nos acercamos hacia el círculo de actividad Saltamos del coche Nos metemos dentro Luego de que salgamos de la nube Aquí en mi caso hice un pequeño corte Para que el video no se hiciera tan largo Como pueden ver Aquí está el coche con el que hicimos el truco Que está aquí En la parte de adelante Reaparece el otro coche Duplicado Es un truco muy pronto Muy fácil Es la versión mejorada Del anterior Y como dije Ahora sí que sí Soy el primer youtuber hispanohablante Que les traigo este truco Así que en serio Espero que podáis dejarme un like Suscribirte Para más contenido diario De GTA V Online Espero que aproveches este truco Yo soy Andy Como me quiero llamarme Nos vemos en el próximo video Bye